Sí, en esta oportunidad es para aquellas mujeres a partir de los 60 que quieran participar en la elección de la Reina del Adulto Mayor, que es una actividad muy linda, que ellas la puedan disfrutar y se diviertan, que es la idea que nos da el señor Intendente para que ellas puedan salir a animarse desde su casa hacia la sociedad. ¿Qué requisitos se tienen en cuenta en esta oportunidad? Sí, con la fotocopia, el DNI y el DNI original para verificar la edad y el domicilio. Con eso nosotros hacemos la inscripción. ¿Pueden también participar, por ejemplo, abuelas o personas adultas mayores que representen a clubes, por ejemplo, instituciones? Instituciones, asociaciones y público en general. ¿Hasta cuándo están abiertas las convocatorias y qué días, qué horarios se pueden inscribir? Hasta el 10 de noviembre de 7 a 16 en calle Beltrán está el anexo municipal en el área de adulto mayor.